Buen día a todos, buenos días a todo el mundo, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Andrea Sassi, soy miembro de AUS, la Agrupación de Arquitectura y Sostenibilidad del Colegio de Arquitectos de Cataluña. Estamos aquí hoy para esta jornada, la EPBD ya está aquí, un proyecto del Colegio de Arquitectos de Cataluña, desarrollado por la Agrupación AUS y con el soporte de ACE, Architects Councils of Europe, el Colegio Oficial, el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España y en el marco de la Barcelona Capital Mundial de la Arquitectura. Para introducir la jornada, paso la palabra a la vicepresidenta de AUS, Greta Treserra. Gracias, Greta. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos todas y todas. Como siempre nos hace muchísima ilusión tener la casa tan llena y tener tantos agentes del cambio, porque lo sepáis o no, en mayor o menor medida, todos los que estáis aquí hoy ya estáis participando de esta transformación. Esta jornada que vamos a tener en el día de hoy forma parte del proyecto Descarbonizando la Arquitectura, un proyecto que inició hace casi tres años con un impulso inicial de AUS, la Agrupación de Arquitectura y Salud, y más tarde recogido por la Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos de Cataluña. Es un proyecto que desde el inicio hemos tenido una participación altísima, tanto en asistencia, de hecho hemos conseguido una de las asistencias más altas de la historia del Colegio de Arquitectos, lo que es un muy buen indicador del interés que generan estos temas, como además de una participación y unas alianzas en un ecosistema, tanto nacional como internacional, muy robusto y además muy motivado. Descarbonizando la Arquitectura tiene tres claros objetivos. Uno es acelerar la descarbonización de la edificación. Segundo, que esta descarbonización se haga desde la arquitectura. Y tercero, siempre garantizando la calidad arquitectónica en este proceso de la transición energética. Y lo que pretende es generar visión, visión estratégica de manera proactiva. Entendemos que los arquitectos tenemos un liderazgo que nos otorga además la New European Bauhaus, como sabéis la iniciativa europea que pone a la sostenibilidad, la inclusión y la belleza en cuanto a los efectos culturales en el centro de esta transición energética del continente y que nos da esta participación y este liderazgo. ¿Y qué estamos haciendo? Comunicando, comunicando todos estos cambios que nos vienen para alterar al ejercicio profesional, motivando, porque esto tenéis que entender, arquitectos y arquitectas, que no van a ser lastres profesionales, al contrario, sino van a ser oportunidades muy valiosas para innovar haciendo arquitectura, una mejor arquitectura. Y por último, proporcionando nuevos referentes y nuevas herramientas, porque con los instrumentos que tenemos a día de hoy no podemos dar respuesta a estos retos que son también tan nuevos. Porque la transición energética no va de poner sates, de poner placas solares, de cambiar calderas. Es un cambio de paradigma y eso es lo que estamos hablando en Descarbonizando la Arquitectura. De todo eso hemos hablado en las jornadas anteriores. Muchos de vosotras y vosotras habéis formado parte, ya veo muchas caras familiares. Pero hoy el tema central es la EPBD, una directiva que se aprobó el 12 de marzo en el Parlamento Europeo, que ha seguido toda una serie de procesos administrativos y que desde ayer empiezan a contar los dos años para hacer la transposición en el marco legal y normativo del Estado español. Y de todo eso vamos a hablar con nuestros expertos que nos acompañan hoy. Especialmente muchas gracias a Pau García por venir desde Bruselas, a Inoa Diez por acompañarnos desde Madrid, al resto de ponentes que nos van a compartir desde su ejercicio profesional cuáles son los retos y las oportunidades que nos presenta este nuevo marco. Y sin más, os dejo con ellos. Bienvenidos, bienvenidas. Espero que disfrutéis de esta jornada. Muchas gracias, Greta, vicepresidenta de AUS y vocal de Sostenibilidad e Innovación Internacional del Colegio de Arquitectos de Cataluña. Paso ahora la palabra a Pau García y le presento primero. Pau García es ingeniero técnico por la Universidad Politécnica de Cataluña y es responsable de políticas de la DGNR B3, que él explicará qué es, porque es un término técnico, evidentemente. Un organismo, una unidad de la Comisión Europea, encargada justamente de la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios, pero no solo de eso, del etiquetado energético y del diseño ecológico. También encargado de los certificados de eficiencia energética y de la meteorología para su cálculo. Pau nos ilustrará hoy las principales novedades de la EPBD, nos explicará cómo se inscriben los objetivos generales de ambientalización y descarbonización de la Unión Europea y nos transmitirá un mensaje que creo es que ha llegado el momento que el sector de la edificación también haga su parte de deberes. Muchísimas gracias, Pau. La palabra es tuya. Muchas gracias. Ante todo, muchas gracias al Colegio de Arquitectos por invitarme a estar ahí aquí y por el interés sobre la Directiva sobre Rendimiento Energético en Edificios. No es eficiencia, porque eficiencia solo es eficiencia de edificios, es rendimiento porque también tenemos que tener en cuenta la parte de renovables integradas en edificios. Entonces, vamos más allá de lo que es el rendimiento, la eficiencia energética pura y dura. No tengo mucho tiempo, solo 15 minutos y la directiva es bastante extensa, entonces voy a entrar ya directamente en tema. Esperemos que no haya más problemas. Entonces, ¿por qué necesitamos una Directiva sobre Rendimiento Energético en Edificios? Aproximadamente, el sector de la construcción, el sector de los edificios, representa el 40% del consumo energético en Europa y el 36% de emisiones. El porcentaje varía un poco a través de los años, de hecho ahora mismo estamos en el 42%, pero se mantiene más o menos estable. A esto le añadimos el problema de que la gran parte del parque inmobiliario en Europa es viejo y es ineficiente. Casi todos los edificios se construyeron antes del año 2000, que es cuando entró en vigor la primera Directiva sobre este tema. Entonces, gran parte de los edificios no cumplen ningún tipo de requisitos energéticos. Si a esto le añadimos que en Europa los edificios tendemos a utilizarlo durante muchísimo más de lo que inicialmente se pensaba, normalmente pensamos en un edificio de 40 o 50 años y de hecho los estamos utilizando 100, 150, incluso más, entonces tenemos un grave problema si queremos llegar a una Europa descarbonizada de cara al 2050. Dicho de otro modo, si en algún momento queremos llegar a esa Europa descarbonizada, en algún momento hay que empezar a tocar los edificios. No hay otra manera de llegar a este punto. No podemos confiar totalmente en descarbonizar la red eléctrica y electrificarlo todo porque no tenemos suficientes renovables para hacer eso. Entonces, tenemos que reducir el consumo energético de los edificios. No hay otra manera de hacerlo. Uno de los objetivos para llegar a esta Europa descarbonizada es lo que se lanzó en el 2019, el Pacto Verde, con el objetivo de marcar los pasos que tenemos que conseguir entre ahora y el 2050. Y uno de ellos es el Fit for 55 Package. El apunto para el 55, creo que se traduce. El objetivo es reducir las emisiones de carbono en un 55% de cara al 2030. Y para hacer esto, se lanzaron dentro del Fit for 55 Package una serie de iniciativas legislativas. En rojo están surpalladas las que tienen un papel más importante de cara a los edificios y sobre todo está la EPBD. Pero es importante tener en cuenta que la EPBD no está sola, trabaja juntamente con otra serie de iniciativas legislativas. Y en este mismo tema de trabajar de forma conjunta, una cosa que creo que es bastante importante es que es muy importante no leer la directiva artículo por artículo. Todos los artículos están entrelazados entre sí mismos y es muy importante verlo como un paquete de medidas, no como una serie de medidas individuales. Por ejemplo, las medidas sobre certificados de eficiencia energética tienen un punto muy importante o tienen un papel muy importante a la hora de la financiación. El Zero Mission Building es el que nos marca los objetivos de cara al 2050, etc. Entonces, dentro de la directiva hay cuatro áreas principales que se han atacado. La primera es la renovación del parque de edificios. Ahí entran sobre todo los MEPS, que es de lo que más he hablado durante los últimos dos años. Luego entra el tema de descarbonización, por ejemplo, la introducción de edificios de emisiones cero. Entran también la modernización e integración de edificios, porque es muy importante que los edificios pasen a ser parte del sector de la energía. Y finalmente tenemos el Enabling Framework, que creo que se traduciría como marco facilitador. Perdón, estoy acostumbrado a hablar en inglés casi todos los días y la verdad es que me cuesta un poco traducir al español. Me faltan las palabras. Entonces, el marco facilitador pone ahí todas las medidas que tienen que ayudar al resto de puntos. Entonces, por favor, no leáis la directiva artículo por artículo, la leéis conjuntamente e intentad mirar los enlaces entre los diferentes artículos. Y ya entrando directamente a los artículos en sí mismo. El primero que he querido destacar hoy es el MEPS, los Minimum Managing Performance Standards, que han dado mucho que hablar durante los últimos dos años. Y las trayectorias para renovación del sector residencial. Entonces, aquí tenemos dos formas de atacar los edificios existentes, los edificios ya en funcionamiento. Y hemos separado el sector no residencial del sector residencial. En el sector no residencial tenemos lo que llamamos Minimum Managing Performance Standards, estándares mínimos de rendimiento energético. Y aquí los Estados miembros tienen que identificar el 16% de los edificios con peor rendimiento y conseguir que estos 16% con peor rendimiento se mejoren de cara al 2030. Y de cara al 2033, el 26% de los edificios. Esta es una evaluación directa sobre los edificios no residenciales. En el caso de los edificios residenciales, el método es totalmente diferente. No hay obligaciones directas sobre los propietarios. Lo repito, porque ha habido mucha confusión sobre este tema, no hay obligaciones directas sobre propietarios. Hace un mes estaba corrigiendo artículos o revisando artículos en la prensa española porque todavía salía que había obligaciones directas y no es el caso. Entonces, el objetivo es diferente. El objetivo es el Estado miembro, en este caso España, tiene que identificar cómo mejorar el parque inmobiliar, el parque de residencial, en un 16%. Tiene que reducir el consumo del parque residencial en un 16%. Pero es completamente libre a la hora de definir qué medidas va a poner en marcha para conseguir este ahorro. Se puede conseguir el ahorro de muchas maneras. Se puede conseguir ahorro en el sector residencial a través de mejorar la red eléctrica. Se pueden poner en marcha mínimo management performance standards aplicados al sector residencial, si así lo quiere el Estado miembro. Se puede trabajar a través de subvenciones o a través de pactos voluntarios. Esto es algo que hemos visto que en otros países también funciona bastante bien. Entonces, dos maneras muy diferentes de trabajar en el sector no residencial y en el sector residencial, pero las dos con el mismo objetivo que es de conseguir que los edificios con el peor rendimiento, sobre todo, sean los que se renueven antes porque son los que tienen el mayor potencial a la hora de renovación y de ahorro energético. Entrando ya ahora en los Zero Emission Buildings, los edificios de emisiones cero. El objetivo es que a partir del 2030, 2028 en el caso de los edificios públicos, todos los edificios de nueva construcción sean Zero Emission Buildings. Me preguntaréis, ¿qué es un Zero Emission Buildings? Es bastante sencillo, de momento. Es el primero. Es un edificio donde no puede haber emisiones de combustibles fósiles, es decir, por ejemplo, no puede haber calderas de gas, tal y como las entendemos ahora mismo. Tiene que tener un rendimiento energético muy elevado, de hecho, tiene que ser al menos un 10% mejor de lo que es ahora un, creo que en español se llama, edificio de consumo energético casi nulo. Entonces, tiene que ser como mínimo un 10% mejor y en principio se prevé que las energías que se utilicen para compensar este consumo energético reducido, preferentemente sean estas tres que están identificadas. Ahí hay flexibilidad porque entendemos que no es posible conectar todos los edificios a una red de calor y frío, por ejemplo. Entonces, es necesario que haya flexibilidad en este tema. Y por último, pero creo que es un punto bastante importante y lo he intentado resaltar en la diapositiva, está el tema del carbono embebido. Esto en la directiva casi no se ve según cómo. No diría que es una nota de página, pero entre todas las otras disposiciones a veces queda un poco escondida, pero hay una obligación a partir del 2028 para todos los edificios de más de 1.000 metros cuadrados de reportar, de hacer el cálculo sobre este tipo de GWP, perdón, me lo conozco en inglés, y a partir del 2030 para todos los edificios de nueva construcción. Los Estados miembros, a partir del 2030, también tendrán que poner en marcha unos planes para reducir el carbón embebido en edificios. Por parte de la Comisión, vamos a trabajar en un acto delegado, no sé si es la traducción correcta, pero bueno, es un documento legislativo secundario para poner un marco europeo a la hora de este cálculo del GWP. Me parece que este punto es bastante importante porque cambia bastante la manera en la que, sobre todo, arquitectos e ingenieros van a tener que trabajar a partir de ahora. Es un punto nuevo, vamos a tener que aprenderlo todos, y por mi parte, yo empecé a trabajar en el sector de la construcción en el 2004, que es cuando la directiva del 2002 empezó realmente a ponerse en marcha, y el cambio de paradigma, el cambio de modo de trabajo entre arquitectos e ingenieros cambió muchísimo en el 2004, porque para conseguir que un edificio pasase los requerimientos había que hablar entre nosotros, cosa que antes no siempre pasaba, entonces creo que esto va a cambiar bastante la forma en la que trabajamos a partir de ahora. Por lo demás, otras disposiciones, una muy importante es el gradual phase-out, el sacar las emisiones fósiles de edificios. A partir del 2025 no pueden haber ya más ayudas públicas en la instalación de calderas de combustibles fósiles. Se facilita también a los Estados miembros que quieran prohibir el uso de este tipo de calderas, que lo puedan hacer si así lo quieren, y se pide a los Estados miembros también que pongan en marcha una serie de planes y medidas de cara a que al 2040 haya un phase-out de este tipo de combustibles. No es una obligación dura, por así decirlo, es decir, no es un requerimiento fijo, pero sí que se pide a los Estados miembros que pongan en marcha estos instrumentos para conseguir que de cara al 2040 podamos tener una reducción al máximo posible de las emisiones de combustible. Por otro lado, tenemos la introducción gradual de energía solar en edificios. Creo que esto en España tampoco va a cambiar demasiado porque la energía solar la utilizamos ya bastante, pero sí que es un cambio de paradigma en otros edificios. Pero bueno, lo que viene a ser es que a partir de ahora los edificios de una construcción van a tener que tener placas solares. Y también hay una introducción gradual de placas solares en edificios existentes si es técnica y económicamente posible. Otras disposiciones, y aquí entro en lo que he comentado antes del marco facilitador. La primera es la renovación y el refuerzo de todo lo que son las herramientas de información. Aquí, la primera, es el certificado de eficiencia energética. Se cambia el modo de clasificar. Ahora mismo no hay una normativa a nivel europeo que identifique, o no hay una norma que identifique que tiene que ser de A a la G. Tenemos países que van de la A++++++ a la H, otros que van de la A+, a la G, otros que van de la A a la G. Entonces intentamos poner un poco de orden en esto y hay una clase común de la A a la G, donde la A es en Zero Emission Building y la G es lo que se define como los edificios de peor rendimiento energético en este país. Se refuerza también muchísimo el tema de control de calidad, no solo el control de calidad de los certificados, sino también de cómo se reporta esta calidad, porque es importante asegurarnos que el certificado tenga el valor que tiene que tener y para eso hay que dar confianza al usuario. Y la forma de hacerlo es comunicar cuál es el estado de calidad de los certificados. Otras herramientas, se introduce el Building Renovation Passport, el pasaporte de renovación, es una guía para que los propietarios puedan renovar su edificio de forma paso a paso, es una herramienta voluntaria, eso sí, pero el objetivo es ayudar al máximo posible, dar la información al usuario para que puedan renovar su edificio hasta un grado de Zero Emission Building. Otra herramienta de comunicación es el Smart Veneers Indicator, que en el caso de España ya es un país que ha lanzado la fase de test. De momento tenemos una fase de test en varios países europeos y si va bien, a partir del 2027 se va a tomar una decisión para que los edificios de tamaño más de 290 kW tengan este tipo de indicador certificado. Y por último se introducen bases de datos nacionales sobre el rendimiento energético en edificios donde se recogen todas estas herramientas que he hablado ahora y otras y sobre todo se facilita el acceso a estos datos, a todo aquello que lo necesite. No solo es el usuario del edificio, el propietario o el que lo alquila, también se facilita el acceso, por ejemplo, a las instituciones financieras, esto es muy importante a la hora de conseguir lo que llamamos las hipotecas verdes. Si los bancos no tienen acceso a estos datos, no pueden certificar que una hipoteca es realmente verde o no. Otra parte del marco facilitador es los National Building Renovation Plans, los planes de renovación nacionales. Aquí se desarrolla muchísimo más lo que hasta ahora es la Long Term Renovation Strategy, la estrategia de renovación a largo plazo, creo. Se pone también una template común a nivel europeo, lo cual nos facilita muchísimo el trabajo nosotros desde Bruselas y se alinean más estas estrategias, estos planes de renovación con los planes nacionales de energía y clima. Luego hay una serie de medidas a nivel financiero. Está claro que la renovación no es barata, inmediatamente no. Nosotros creemos que la renovación, sobre todo a lo largo de los años, genera muchísimos ahorros y genera valor añadido para el edificio, pero hay una inversión inicial. Entonces, ¿cómo facilitamos esta inversión inicial? Y sobre todo, ¿cómo priorizamos el uso de fondos públicos para aquellos que lo necesitan más? Es decir, sectores vulnerables y sectores en situación de pobreza energética o para animar a la gente a que hagan las renovaciones que serían las más profundas, que es donde realmente hay más dificultad ahora mismo. Es fácil cambiar una caldera, es muy difícil hacer una renovación con ganas. Y, por último, se ponen en marcha una serie de requerimientos sobre One Stone Shops, que creo que serían puntos de ventanillas únicas. Hay varias experiencias aquí en España sobre este tema, pero el objetivo es que lleguen a toda la población, porque una renovación, sobre todo una renovación profunda, es complicada, pero no solo complicada a nivel técnico, es también complicada a nivel administrativo, permisos, pedir ayudas económicas, etc. O buscar dónde conseguir la financiación, que puede ser a través de financiación pública si hay subvenciones disponibles o a través de financiación privada. Entonces, el rol de las One Stop Shops es de facilitar este proceso lo máximo posible. Y, ya casi por último, resaltar, hay una serie de medidas de refuerzo sobre la movilidad sostenible, puntos de recarga, básicamente, y también se pone muchísima más visibilidad a lo que es, perdón, me sale en inglés, Indoor Environmental Quality, la calidad ambiental dentro del edificio, donde queremos que los beneficios de este tipo de calidad sean muchísimos más visibles y también introducimos una serie de herramientas de monitoraje y control en los edificios. ¿Dónde estamos ahora? Bueno, perdón, al principio pone el 8 de 5, forcing publication, no, ya se publicó, tuve que preparar la presentación el martes y la directiva se publicó el miércoles. Entonces, el 28 de mayo ya entra en funcionamiento y tiene un periodo de transposición de dos años, es decir, a mediados del 2026, esto ya tiene que estar transpuesto en lo que sería el Código Técnico de la Edificación y otros documentos técnicos, imagino. Por parte de la comisión, ahora mismo tenemos dos trabajos. El primero es una serie de actos delegados que están identificados en la directiva, son documentos legislativos. He indicado, por ejemplo, uno bastante importante, el del GWP, el del carbono embebido. Este lo estamos desarrollando ahora mismo y también estamos preparando una serie de guías para la transposición. El objetivo es ayudar a los estados miembros a transponer, sobre todo, cómo creemos nosotros que se puede hacer, cómo hemos visto que algunos puntos, por ejemplo, se han hecho ya en algunos estados miembros y facilitar el proceso de transposición porque es un recast, es muchísimo trabajo y como más fácil se lo pongamos a los estados miembros, mejor. Entonces, hemos empezado ya este proceso, estamos también en contacto con grupos de interés como puede ser el Colegio de Arquitectos, en este caso, y estamos escuchando qué tipo de preguntas y qué tipo de respuestas tenemos que dar en esta guía. Y hablando de preguntas y respuestas, creo que al final hay un poco de espacio para preguntas y respuestas, si no más tarde, cualquier cosa, no dudéis en preguntar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pavo. Llama la atención que es interesante el apunte que has hecho, que hay que leer la normativa en su totalidad. Llama la atención un poco el enfoque social, ¿no? También porque se habla de rehabilitar los peores edificios, entre comillas, lo que quiere decir que muy probablemente vamos a incidir allí donde hay vulnerabilidad, donde hay por vez energética. Llama la atención que una de las cosas que desde AUS más sostenemos, es decir, el atacar al carbono embebido, aunque sea en una pequeña nota, como tú decías, pero sí que se puede empezar a hablar de eso, con lo cual parece que hay una ambición grande en revertir el modelo, que es lo que evidentemente la sociedad necesita en este momento. Todo esto viene de Europa. Ahora hay que llevarlo a España y por eso contamos con Ainhoa Diez de Pablo, que es doctora arquitecta por la ETSAM, miembro del Cuerpo de Arquitectos de Hacienda Pública y actualmente jefa del Área de Habitabilidad y Sostenibilidad en la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Ella es responsable del seguimiento de la normativa europea y no solo del seguimiento, sino de pasar la normativa nacional. Por lo tanto, Ainhoa nos introducirá todos los retos que supone esta transposición y el trabajo que va a llevar. ¿Tendremos un nuevo código técnico con todo esto, Ainhoa? Gracias, por favor. Un aplauso. Aplausos. Aplausos. Buenos días. Gracias. Gracias por la invitación a participar. Seguro que no llevo el móvil encima. Por conseguir recorrer la dirección, con la complejidad. No sé si es. No sé si es. ¿Está encendido? ¿Ahora sí que se oye? Uy. Bueno, pues como os podéis imaginar, con lo que ha comentado Pau, tenemos muchísimo trabajo por delante. Y antes de detenerme en quiénes somos los responsables de la transposición de la directiva desde la Administración General del Estado, los responsables para España, y de qué es lo que nos va a ocupar, nos lleva ya ocupando meses y años, y nos va a ocupar con mayor intensidad en los próximos meses y en los próximos años, quería transmitir un triple mensaje. Por una parte, satisfacción de que se haya aprobado la directiva, que parecía que llegaba, pero siempre puede pasar algo en el último momento. Puede que no sea el texto perfecto para todos, pero es un texto en el que nos hemos podido poner de acuerdo, los distintos países, y eso es importante. También ilusión y expectativa de cara a todos los cambios que nos quedan por delante. Este es un paso muy importante, pero el objetivo a largo plazo no es solo descarbonizar la edificación, sino también, como se recogió en la declaración de Chayot, en el Fórum Global de Edificios y Clima, que se celebró en París hace un par de meses, y que suscribimos 70 países, entre ellos España, la nueva normalidad deberían ser las ciudades y los edificios sostenibles y resilientes. Y para ello, además de trabajar en descarbonización, por supuesto en eficiencia energética, tendremos que trabajar en biodiversidad, en economía circular, en compra pública verde, que nos queda todavía mucho que avanzar a distintos niveles, y en entender también qué podemos hacer para que los edificios y probablemente más las ciudades estén mejor preparados para hacer frente a los retos que implica el cambio climático, a los acontecimientos climáticos extremos, en el caso de España, por ejemplo, las sequías. Y, por último, transmitiros también tranquilidad, en el sentido de que no es un salto al vacío esta nueva directiva, estamos preparados para que los objetivos que plantea son factibles, por eso se ha llegado a esos objetivos, porque los países han estado negociando, España ha estado siguiendo esta negociación y planteando qué cuestiones eran o no compatibles con nuestro territorio, con nuestro parque edificado y con nuestro sistema productivo, y efectivamente lo es, y desde la Administración General del Estado transpondremos estas obligaciones teniendo en mente esa realidad del parque edificado, esa realidad de nuestras distintas zonas climáticas y de nuestras condiciones socioeconómicas y productivas. Ahora sí, vamos a pasar a quienes somos responsables de la transposición. Por una parte, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y concretamente la Subdirección General de Eficiencia Energética. Ellos han sido los que más han seguido en Bruselas la negociación, especialmente en el último semestre en el que la presidencia europea la tenía España, entonces tenía un papel especialmente importante en la negociación de esta y de las restantes directivas que se estuviesen negociando, y también el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, concretamente la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura, de la que formo parte. La transposición, algunas cosas las lideran más unos, otras otros, pero en todas ellas trabajamos conjuntamente. Tenemos más que ver estas dos secciones de los ministerios, que muchas veces les veo más que a mis compañeros de ministerio. De las cuestiones que llevamos muy directamente desde el Ministerio de Vivienda son fundamentalmente dos, dos de los grandes documentos. Por una parte, el paso al Plan Nacional de Rehabilitación de la Edificación, la ERES, las distintas ERES, ya las fuimos elaborando en su día, en 2013, 2017, 2020, la última, y hemos ya empezado a asentar las bases para llegar o poder convertir la ERES en el Plan Nacional de Rehabilitación de los Edificios. Lo que veis en gris son cuestiones que ya tenía la ERES originalmente, el diagnóstico del parque, la hoja de ruta con objetivos e indicadores, una serie de medidas y estimación de beneficios. Esto, en principio, podría mantenerse, sin embargo, la base de datos de la que disponíamos para el diagnóstico del parque, que es la base de todo, tenemos que tener muy bien diagnosticado el parque para poder tomar decisiones, era el Censo de 2011. Ese Censo ya está muy alejado, a duras penas se pudo trabajar con él en 2020, en la última ERES, y ahora no nos sirve, pero sí tenemos uno de los trabajos que hemos ido adelantando, es tener volcado en una única base de datos, gracias a la disponibilidad de datos cada vez más abiertos por todas las instituciones públicas, los datos tanto alfanuméricos como cartográficos de los cinco catastros nacionales. De forma que tenemos modelizada la edificación, eso nos ha servido para hacer el estudio de coste óptimo, para el último estudio de coste óptimo, también está sirviendo actualmente para el reescalado de las certificaciones de eficiencia energética, que se está llevando a cabo con un modelado real del parque existente, siempre con el porcentaje de datos que pueden estar erróneos en ese tipo de bases de datos, pero es la mejor base de datos que podríamos tener. El nuevo plan incluye además otra serie de cuestiones que no incluía la estrategia, como son concretar las necesidades de inversión, es decir, traducir en términos económicos esas medidas y de dónde se va a sacar el dinero, fuentes de financiación, también concretar qué recursos administrativos, qué personal, qué instituciones, qué organismos se van a dedicar a todo esto, los límites, y luego pasa a recoger algunas de las obligaciones más potentes que ha ido comentando Pau, como son los límites de emisiones de gases de efecto invernadero para los edificios de cero emisiones, los MEPS, las normas mínimas de eficiencia energética para edificios no residenciales y la trayectoria de rehabilitación para edificios residenciales. De forma que este plan nacional, que se presentará a la comisión en borrador en 2025 y se presenta definitivamente en 2026, va a contener ya los datos que serán obligatorios más tarde, así que es especialmente comprometido su elaboración. Luego, en cuanto al código técnico, que entiendo que es lo que más os interesa probablemente. Todo esto, bueno, hemos empezado, os voy a contar en la situación en la que estamos ahora con absoluta sinceridad. Puede que esto vaya cambiando y, de hecho, esto debe cambiar cuando se abren consultas públicas previas, se hacen jornadas, se recopilan las alegaciones, nunca las modificaciones legislativas acaban siendo como se planean inicialmente. Pero nuestra idea inicial es modificar el código técnico en dos tiempos para que sea viable llegar a que esté… Porque más o menos tardamos un año y medio, casi dos años, en la propia tramitación del código técnico como reglamento. Y en una primera modificación, que tendría efectos ya en 2026 para las obligaciones de la directiva que tienen que cumplirse en el plazo de la propia directiva, 29 de mayo de 2026, se harían esas modificaciones para llegar a tiempo y en un segundo plazo, ya para 2028, con un nuevo estudio de coste óptimo basado en la nueva metodología, podríamos revisar de nuevo los valores de consumo energético de los edificios, de los edificios nuevos. Entonces, en esta primera modificación, en el documento básico de ahorro de energía, se introduciría la definición de edificio de cero emisiones en el apartado de introducción. No se tocaría en esta primera modificación las exigencias de consumo energético ni las condiciones de control de la demanda energética, puesto que acabamos de realizar un estudio de coste óptimo y no vamos a tener el siguiente, que es el que nos lleva a este tipo de modificaciones, hasta 2027. Se modificaría el RITE, que es el que se corresponde con el documento H2 de condiciones de las instalaciones térmicas, y también se de las condiciones de instalaciones de iluminación, gran parte de lo que pide la directiva ya está, se puede considerar que está cubierto con el código técnico actual, aunque quedaría por introducir detectores de ocupación. Y el resto de los documentos, que realmente son de temas de renovables o de movilidad, pasarían a integrarse en un documento básico distinto que se crea nuevo en el código técnico, como ya se anunció en una jornada que tuvimos el 21 de febrero sobre el potencial de calentamiento global, que muchos de vosotros estuvisteis allí, pues las secciones 4, 5 y 6 de contribución mínima de energía renovable para agua caliente sanitaria, generación mínima de energía eléctrica por fuentes renovables y dotaciones mínimas de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, a puntos de recarga, canalización, precableado, pasarían todos ellos al nuevo documento básico. Ese nuevo documento básico, planeamos en este momento, que tenga tres secciones, de donde surge realmente es por la necesidad de dar cabida a las exigencias sobre el potencial de calentamiento global, al cálculo del potencial de calentamiento global. Ya tenemos muy avanzado el trabajo y en lo que va a definirse en esta sección es el ámbito y plazos de entrada en vigor, ya que estábamos barajando, y eso dependerá de cómo de rápido consigamos hacer la tramitación que entre en vigor antes de los plazos previstos en la directiva para poder tener un cierto periodo de prueba que no afecte a todos los edificios, sino a un número más limitado de edificios, de forma que empiece a funcionar el engranaje de los registros, su inclusión en la certificación de eficiencia energética y demás. Se incluirá también la metodología de cálculo y las condiciones exigibles a las fuentes de información, en principio declaraciones ambientales de producto, pero también bases de datos ambientales a las que habrá que concretar qué se les pide para que los datos extraídos de esas bases puedan utilizarse para esta declaración. Y también facilitaremos un listado, llamarlo base de datos sería un poco excesivo, porque estamos pensando en unos 250, 300 productos y elementos de construcción, de valores por defecto, para poder facilitar el cumplimiento de esta obligación, ya que es una obligación nueva, no es algo a lo que nos obligue la directiva a dar este tipo de información, puesto que la da el mercado, pero entendemos que debemos facilitarlo desde la administración, dando al menos unos valores genéricos o por defecto que se puedan usar cuando no se tenga una DAP específica o no se conozca todavía el producto concreto que se va a utilizar. La segunda sección de este documento vendría a fusionar las secciones 4 y 5, las dos que tienen que ver con el porcentaje mínimo de renovables y además incluiría, bueno, modificaría el ámbito, porque aunque en gran medida, como comentaba Pau, la energía fotovoltaica, más que la solar térmica, pero en realidad ambas, tienen mucha presencia en el código técnico y en la realidad de este país, pero sí que hay pequeños desajustes entre el ámbito de exigencias, qué edificios entran y cuáles quedan fuera en el código técnico actualmente, en la directiva, así que el ámbito lo deberíamos tocar mínimamente, e incluir también algunas cuestiones más relativas al diseño que incluye la directiva, aunque también requerirán probablemente de esas guías o de esos documentos posteriores aclarativos que nos facilitará la comisión, de cómo debe ser el diseño de los edificios para que maximicen su potencial de aprovechamiento de la energía solar. Entendemos que eso tiene que ver con orientaciones, con volumetrías, pero estamos un poco a la espera de alguna aclaración más. Y por último, también pasaría por coherencia casi temática la parte de movilidad sostenible que hasta ahora era sólo puntos de recarga de vehículos eléctricos a una tercera sección que titulamos como título de trabajo movilidad sostenible, en el que se aumentarían las exigencias de puntos de recarga de vehículos eléctricos en consonancia con el aumento que se produce en la directiva y se incluirían las nuevas exigencias sobre plazas de aparcamiento de bicicletas. En la segunda modificación ya tendríamos la nueva metodología para el estudio de rentabilidad, el estudio de coste óptimo, de forma que podríamos revisar, como de todas maneras hacemos cada cinco años, los valores límite de uso de energía primaria y de energía primaria no renovable, aunque eso tenemos que ver si tenemos que cambiar el indicador a emisiones para que sea coherente con la certificación de eficiencia energética. En todo caso, todo esto iría en una segunda modificación de código técnico, como no se pueden producir, no podemos tramitar dos modificaciones al mismo tiempo, tenemos que esperar a cerrar una para iniciar la siguiente, esta estaría en torno a principios, o entraría en vigor en torno a principios de 2022. Así que, como veis, tenemos un poquito, 2028, perdón, como veis, tenemos un poquito de trabajo para los próximos meses y años. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ainhoa. Pues en Cataluña decimos surgir a feina, nos viene bastante trabajo encima. Tanto Pau como Ainhoa han subrayado varios aspectos importantes. Hemos visto, por ejemplo, que el Nier desaparece, adiós Nier, es decir, ya no es casi nulo, sino es edificio de emisiones cero, con lo cual, esto es un cambio importante y relevante. También hemos visto que se introduce una variable económica, es decir, con el cálculo del coste óptimo, no solo estamos hablando de eficiencia energética, sino de cómo se paga eso. Y hablando en plata, de alguna manera, hemos visto que las inversiones deben poderse justificar con el ahorro que produce, digamos, la limitación de consumo, pero también con otros impactos, que podríamos entrar, por ejemplo, en lo que supone mejorar la salud de la gente sobre el presupuesto del Estado, y podríamos alargarnos en este tema. También nos habéis hablado de digitalización, de movilidad sostenible, de energía solar, es decir, ya entramos en el siglo XXI de verdad, es decir, con el despliegue de todos estos recursos que tenemos a disposición, y finalmente, pues la modificación de la certificación energética, otra vez, que quizás esperemos que esta sea la buena, digamos. Pero, sobre todo, desde AUS nos llaman la atención dos temas, es decir, el primero es el famoso GWP, el potencial de calentamiento global, que como decía Pau, está puesto ahí como de refilón, pero en realidad tiene una implicación importantísima, porque por primera vez ataca lo que es el carbono embebido, es decir, hasta ahora no ha habido referencias claras, no a acciones para limitar este carbono, que una vez que toda la mejora de la eficiencia energética se consiga, pues será el verdadero problema, porque a medida que los edificios gastan menos, evidentemente la gran huella de carbono está en los materiales y en la... El otro de esto, de este tema nos hablará Licinio Alfaro, director del área de sotividad del ITEC, que nos explicará justamente cómo afecta, cómo implica esta... el cálculo del calentamiento global que introduce la EPD. El otro tema que nos llama la atención desde AUS es el enfoque a la rehabilitación muy, muy decidido e importante. Hay que hacer una rehabilitación masiva del parque edificado, lo habéis explicado muy bien ambos. De esto nos hablará Albert Cuchy, presidente de AUS y nos demostrará cómo hay que pasar a 350.000 viviendas rehabilitadas al año en España cuando ahora estamos en aproximadamente 35.000 con lo cual es un cambio de escala tremendo. Paso a presentar Licinio Alfaro, es arquitecto por la Universidad Politécnica de Cataluña, es jefe del Departamento de Construcción Sostenible del ITEC, Instituto de Tecnología de la Construcción, es presidente de IPSA, Spain Chapter, que es International Building Performance Simulation Association, y es también representante de la EOTA, European Organization for Technical Assessment, aquí nos explicará él que es el grupo PT12 de Sostenibilidad para Productos Sostenibles, o sea, tiene un currículum perfecto, solo le falta una cosa, socio de AUS, o sea, aquí aprovecho para meter la cuña, todos los arquitectos y los profesionales que están interesados en aportar, aprender y contribuir a este cambio de modelo, pues tienen a disposición la Asociación de Arquitectura Sostenibilidad del Colegio y se pueden apuntar en la página web. Ya se acabó la cuña, Licinio, muchas gracias, la palabra es tuya. Bueno, primero de todo, Andrea, muchísimas gracias por la presentación, al Colegio también por invitarnos en el día de hoy y también a las instituciones tanto del Ministerio como de Bruselas para un poco darnos de luz, darnos luz en lo que está por venir. Yo voy a intentar dar un poquito más de luz y concentrarme sobre todo en lo que nos va a afectar como arquitectos, llegar un poquito más a tierra, ver qué nos va a significar en el día a día y yo me gustaría al menos cuando acabe la presentación transmitiros la sensación de oportunidad, de la oportunidad que se nos plantea por delante como arquitectos y de que la cojamos, que no la dejemos de lado porque hay, podríamos decir, muchísimas cosas a hacer y a veces el miedo nos paraliza y lo que nos tiene que hacer es movernos. Bien, pues Europa habla básicamente para entender el contexto europeo tenemos que entender estas tres líneas, de verdad que no me he puesto de acuerdo ni con Einoa ni con Pau, pero coincidimos en diapositivas, creo que eso es bueno, porque tampoco estamos cada día hablando, pero la ola de renovación energética que va a suponer todas las directivas y normativas que están viniendo desde Europa, el plan de economía circular que no hemos hablado nada y que formará parte de esos grandes objetivos que tenemos delante y luego la estrategia de adaptación climática de la Unión Europea. Estas tres líneas son básicas para entender lo que está por venir en el ámbito de la sostenibilidad y que nos van a afectar de una manera u otra. Cuando yo leo sobre todo la tercera, a mí es un, bueno, como una daga en el corazón, ¿no? Cuando hablamos de estrategia de adaptación, adaptación. Europa no dice estrategia de cálculo de emisiones de CO2, dice esto está aquí y vamos a ver cómo lo vamos a sortear, qué resiliencia vamos a tener para dar respuesta al futuro que tenemos clarísimo que nos va a llegar, ¿no? Y no solo es la directiva de eficiencia energética, ¿no? Por eso digo que no me he puesto de acuerdo con Pau y no lo he puesto todo, ¿eh? No lo he puesto todo, pero sí que nos tiene que ayudar a entender cómo ese contexto nos va a afectar. Y hay una parte importante, lo leo para los que no veis la parte de abajo, directiva de eficiencia energética, el pasaporte de materiales, la taxonomía europea, Levels, pasaporte de renovación de edificios, el Smart Regeners Indicator, que yo no sé cómo lo traducirías al castellano, y el Digital Building Love Book, ¿no? Y faltan cosas. Todo esto nos define cómo va a ser ese futuro, ¿de acuerdo? A diferentes niveles y realmente el trabajo que hay por parte del Ministerio es enorme, enorme. Yo creo que tendrían que triplicar la cantidad de personas que tienen allí, ¿no? Y me consta que están haciendo un buen trabajo. Ayer estaba con compañeros tuyos comentando temas de ese listado, ¿no? Pero realmente un gran trabajo lo tenéis vosotros encima de la mesa porque cuando hablamos del Digital Building Love Book hablamos de cómo vamos a compartir esos datos. ¿Cómo vamos a crear modelos digitales que entiendan las necesidades de personas? ¿De acuerdo? Por tanto, ese mundo digital que lo vemos como que está cada vez más cerca lo tenemos que llegar a controlar y que no nos controle a nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, eso forma parte de lo que nos tocará gestionar, ¿no? Bien. Y aspectos que os van a influenciar en vuestra actividad profesional van a ser sobre todo aparte del tema de renovación que Albert lo va a explicar con más detalle el tema de levels que os explicaré básicamente en qué consiste ¿de acuerdo? Y el tema de la taxonomía europea la taxonomía europea que no nos dice nada como nombre pues nos está hablando de que las grandes compañías que se encargan de promover resulta que tienen que dar cuentas de cómo su actividad no afecta al medio ambiente ¿de acuerdo? Esas grandes promotoras esos grandes grupos de inversión resulta que tienen deberes y esos deberes se concentran en una normativa que ya les es de aplicación hoy en día. Por tanto no penséis que esto va a venir de aquí dos años o tres años si tenéis una ventaja es que estáis viendo el futuro de lo que va a pasar en unos años hoy. Entonces quien antes se prepare antes va a tener una mejor situación en esa presente ya cuando hablamos de taxonomía y futuro cuando hablamos de calcular la análisis de ciclo de vida o calcular la huella de carbono ¿vale? Por tanto aprovechar esa ventaja competitiva cogerlo tomarlo en serio y no pensar que esto va a venir porque el que mejor esté posicionado de aquí un año dos años va a tener más trabajo y vamos a ver ejemplos de alumnas aventajadas que lo han entendido que se han leído todo esto y que saben cómo tienen que posicionarse porque les viene un promotor que les dice es que resulta que tengo que hacer el alcance 3 de todas mis obras pero claro es que hago 75 obras al año ¿cómo lo gestiono? y esto es obligatorio para estas grandes empresas hoy hoy vale seguimos Levels la directiva lo referencia habla de Levels Levels es un proyecto europeo de hace unos 5 o 6 años en los que Europa dijo está súper bien que existan los certificados de edificio está muy bien que el mundo privado se preocupe de la sostenibilidad pero tenemos que hacer algo desde el ámbito público y tenemos que empezar a intentar regular cómo calculamos la sostenibilidad de los edificios y de eso va Levels habla de 6 macro objetivos que fijaros y voy a pararme en un par de ellos emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo del ciclo de vida en realidad en el primer punto lo que nos dice es hay que empezar a calcular el impacto de emisiones y de energía el 2 economía circular el 3 consumo de agua el 4 salud 5 adaptación adaptación 6 coste y habla del coste y lo incorpora dentro de los criterios de sostenibilidad porque el coste es necesario yo puedo decir voy a hacer una escuela y lo voy a hacer de cero emisiones y nos vamos a poner ese objetivo pero cuánto me va a costar eso el coste va a provocar que eso no sea factible si nos vamos precisamente a la definición de sostenibilidad de lo que habla la sostenibilidad es de tener la capacidad de crecer de crecer y crecer significa hacer escuelas hacer edificación y avanzar de crecer teniendo en cuenta el crecimiento de las generaciones futuras esa es la definición de sostenibilidad no hay emisiones de carbono ahí dentro en esa definición pero si que habla de que lo que nosotros hagamos hoy puede consumir los recursos puede aumentar la temperatura de nuestro planeta y por tanto va a limitar en mucho la capacidad de crecimiento de las generaciones futuras por tanto el precio cuenta y lo asumimos de forma natural porque vivimos en una sociedad capitalista queramos o no pero pese a reconocerlo tenemos que entender que la sostenibilidad debe contar también no podemos tomar decisiones solo tomando en cuenta el precio tenemos que tomar decisiones tomando en cuenta todos estos indicadores que hablan los levels ¿de acuerdo? y fijaros que no solo son emisiones de carbono fijaros que no solo son emisiones de carbono me habían dicho que tendría un tiempo y estoy como en plan me puedo pasar toda la mañana gracias gracias bien ¿cómo nos va a afectar como arquitectos? vamos a tener que empezar a trabajar como analizando qué consecuencias tienen nuestras decisiones sean haciendo proyectos o sean haciendo rehabilitación o en nuestra actividad diaria sea la que sea ¿de acuerdo? y por tanto vamos a tener que incorporar la metodología de análisis de ciclo de vida en esas decisiones ¿qué significa incorporar la metodología de análisis de ciclo de vida? que cuando yo defino una fachada pues hasta ahora podría más o menos conocer su transmitancia térmica para ver si cumplía con las exigencias energéticas podía más o menos intuir el precio porque mi cliente me decía tengo que ajustarme a un tal coste pero voy a tener que saber cuáles son sus emisiones de carbono su consumo de energía su consumo de agua qué peso tiene qué capacidad de residuos está generando etc. etc. eso lo voy a hacer en las fases de fabricación y construcción de hecho llevamos viviendo toda la vida en esas fases arquitectónicamente hablando llevamos diciendo ¿cuánto cuesta mi edificio? mi edificio construido cuando se construye ¿qué pasa? ya lo usarán y ya harán lo que sea con ello pero imaginaros que tenemos la capacidad de saber cuál será el futuro impacto de su uso de su mantenimiento de su deconstrucción y de las cargas que tendrá nuestro proyecto nuestro edificio en un sistema circular de cara a generaciones futuras en la nueva versión de Levels aunque sea la primera vez que lo hayáis escuchado ya estamos avanzando en nuevas versiones esto va a ser importantísimo ¿de acuerdo? y nosotros estamos viviendo allí en el A1-A3 A1-A3-A4 por tanto vamos a tener que crear maneras de trabajar que nos permitan calcular esto las bases de datos incorporarán o incorporan ya a día de hoy esos impactos cambio climático energía afectación al medio en el momento que tengamos ese listado de los 300 materiales publicados por el Ministerio pues esos datos sustituirán estos que veis en pantalla ¿de acuerdo? aquí pues tengo una pared esta es la base de datos del ITEC por si no la conocéis y necesitaremos herramientas que nos den pistas de cuál es el impacto del proyecto que tenemos encima de la mesa de cuál es el impacto durante todas las fases del ciclo de vida imaginaros que somos capaces de hoy tomar decisiones para saber qué tipo de proyecto estamos haciendo qué tipo de renovación estamos haciendo y saber sus futuros impactos los impactos futuros de nuestras decisiones presentes eso es el objetivo de un trabajo de metodología de vida aquí pues tenemos diferentes indicadores ambientales de la misma manera que podríamos tener esos valores por fases de ciclo de vida bien como os digo esto ya no es una cuestión de futuro esto es un ejemplo de una licitación pública que se hizo hace tres años con el Ayuntamiento de Barcelona estuvimos trabajando con ellos mirar la puntuación de la parte de sostenibilidad 24 puntos 9 puntos la parte económica de acuerdo esto ya se ha construido y ahora lo que estamos haciendo es valorar los impactos de la obra Asbill que dijeron los arquitectos dijeron que costaba tanto emitía tanto tenía tantos consumos de recursos tantos residuos tanto contenido de materia prima y ahora qué es lo que ha acabado pasando estamos cumpliendo realmente lo que gracias a lo que dijo ese proyectista y se comprometió se ha acabado construyendo así realmente las razones por las cuales ganó esa licitación se han cumplido pues eso ya lo estamos haciendo por tanto ya se está trabajando así esto es de hace tres años ya se está trabajando así por tanto cualquier duda que tengáis estamos a vuestra disposición esta es la imagen del día 21 esto es tuyo y fijaros como la parte de sostenibilidad va a aparecer por ahí entiendo bien como os he dicho estamos a vuestra disposición desde el ITEC somos un equipo pues de grandes profesionales tenemos aquí dos compañeros si tenéis cualquier duda enviarnos un correo ambiental arrobaitec.cat y estamos a vuestra plena disposición muchas gracias muchísimas gracias licinio pasamos ahora a la palabra albercuchí que es no solo presidente de AUS sino también miembro fundador con lo cual no necesita inscribirse ya está ya albercí es arquitecto por la ETSAB es profesor en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallés como os he dicho miembro fundador de AUS y en su calidad de experto en sostenibilidad y rehabilitación y de asesor de varias administraciones públicas ayuntamientos comunidades autónomas y el mismo ministerio nos mostrará la necesidad de hacer un proyecto de país para que esta rehabilitación masiva de la que hablábamos pues sea una realidad Albert por favor ¿cuántos de estos jóvenes arquitectos se dedicarán solo a rehabilitación o principalmente a rehabilitación en los próximos años? ¿se oye? sí funciona ¿cuántos? todos ahora lo vamos lo vamos a ver sí gracias me encanta esta pantalla rehabilitación es el otro tema que tiene que cambiar nuestra práctica profesional que tiene que cambiar en realidad la incidencia de la arquitectura en la sociedad es el mecanismo es el vehículo para ir cubriendo y cumpliendo todo lo que nos hemos estado escuchando hasta ahora es un elemento clave de hecho ya lo ha comentado Pau y también ahí no aunque con el código técnico tenemos ahí algún problemilla algún día hablaremos de eso de los temas de rehabilitación y código técnico pero la primera directiva fue del 2002 como nos ha explicado Pau pero ya en el 2012 había la idea de claro si tenemos que ir a una sociedad descarbonizada si tenemos que ir a una sociedad europea fuera de carbono en 2050 que es un poco el objetivo evidentemente tenemos que cambiar el parque existente por mucho que hagamos todos los nuevos edificios cero emisiones los que ya tenemos construidos seguirán emitiendo y además el edificio tiene un problema respecto a las nevedas las lavadoras o los coches que dura mucho una lavadora al final nos durará diez años con fuerte y la cambiaréis por otra que será muchísimo más eficiente el edificio seguirá ahí la lavadora la seguiremos poniendo en el mismo edificio durante muchísimo tiempo en el 2012 apareció la necesidad de hacer estrategias de renovación del parque existente hay que renovar el parque existente a partir de ahí salieron las tienen que hacer estrategias de renovación la primera para el 2014 la siguiente fue el 2017 la siguiente fue el 2020 y de hecho ahora la próxima ya va a ser el plan que nos explicaban y que ahora veremos es interesante porque además las tres estrategias que presentó España fueron muy bien calificadas en Europa el tema es que las hemos de poner en marcha la directiva de 2018 puso nuevos elementos porque la velocidad el ritmo para esa renovación tiene que acelerarse muchísimo ahora lo veremos hasta qué punto y la directiva de 2024 como nos ha comentado Pau nos da herramientas nuevas nos da nuevas herramientas para poner eso en marcha la primera herramienta es el plan nacional ya no es estrategia es plan o sea tiene que tener unos objetivos y tiene que tener unos recursos puestos ahí unos mecanismos estamos viendo lo que nos ha sugerido Pau de leer evidentemente hay que leerlo por artículos pero sobre todo guardar en la memoria y ir leyendo los cruces que se van produciendo porque es un entramado en realidad la propuesta de la directiva y como también nos han explicado con otras propuestas que están alrededor de la directiva de la eficiencia energética y claro dice dos cosas muy claras una es que hay que convertirlos en edificios cero emisiones y eso hay que definirlo hay que definir en realidad necesitaríamos una definición que nos dijese cada edificio del parque donde debería estar en 2050 de cara a la eficiencia energética pero ya puestos de cara a más cosas sería interesante tener esa foto por primera vez tener un planteamiento estratégico de donde queremos ir a parar de hecho las estrategias nacionales han sido las primeras estrategias del sector que hemos tenido en este país de donde deberíamos estar y luego la otra es que como es un plan hay que marcar objetivos en 2030 2040 2050 que es llegar a estos edificios cero emisiones y de hecho como ya nos han explicado con hitos quinquenales esto sería una simulación pero que sería el consumo de energía primaria del parque edificado bueno en 2030 hemos reducido un 16% ese consumo de energía primaria entre el 20 y el 22 naturalmente aquí apretamos el 22 en 2035 y a partir de ahí hemos hecho un escenario digamos lo que podría ser una trayectoria para llegar en realidad se considera una renovación profunda cuando se reduce el 60 lo pone la propia directiva cuando se reduce el 60% del consumo de energía siempre hay una discusión pero hay que reducir ese consumo ahí con eficiencia de las maquinarias pero también evidentemente trabajando sobre la piel el 60% por tanto un poco esa trayectoria que nos llevase ahí eso es importante porque además eso va a ir describiendo como nos han explicado qué sectores qué partes del parque cómo empieza ese baile y por tanto va a establecer un panorama de intervención a largo plazo de trabajo de lo que hemos de hacer ahí otra herramienta fundamental el pasaporte de renovación que todavía no es obligado ya salió la anterior directiva ahora se insiste en él y tiene un apartado específico de lo que tienen que contener además ¿os acordáis? si habéis hecho una certificación energética que me imagino que sí y la habéis hecho bien que me imagino que sí no solo habéis calculado cuál es la letra y los cálculos de los consumos y de las emisiones y tal sino que al final hay que dar unas explicaciones unos comentarios hay que hacer unas indicaciones unas indicaciones de cómo se puede llegar ahí mira vamos a hacer ¿sí? ¿sí? ya me quedo así toda la tarde indica pues eso que ponéis al final de qué se puede hacer para mejorar eso en realidad se va a poder hacer con el pasaporte de renovación de hecho si se hace una certificación energética y se puede a partir de ahí hacer un pasaporte de renovación no es obligatorio pero permite que por ejemplo las ayudas estatales se liguen al hecho de que tenga ayudas de todo tipo puedan tener ligación a un pasaporte de renovación y es muy importante el pasaporte de renovación ¿qué hace? corta esa intervención que se hace en un edificio que es ahora entramos y lo hacemos todo a la vez con lo cual hemos de conseguir toda la pasta o coger un crédito de muerte para poderlo hacer no te permite hacerlo plantearlo en el tiempo segmentarlo en el tiempo pensar bueno ¿cómo tengo que estar en el 2050 y cómo vamos a llegar por partes? es como una especie de plan maestro es como una especie de proyecto marco que va definiendo actuaciones y que se va revisando a medida que se va cumpliendo esto es muy interesante porque parte por ejemplo que esta sería una posibilidad pues hacemos la fachada hacemos las ventanas los patios y medialerías las cubiertas las soleras hacemos intervenciones por fases pero es muy importante porque cada intervención tiene que llegar a cómo tiene que estar el edificio en 2050 pregunta ¿cuántas veces creéis que vamos a intervenir de aquí en 2050 en la fachada de un edificio concreto? como mucho una es más hemos de procurar que se haga una y por tanto cuando hagamos esa ya tiene que llegar a cómo tiene que estar esa fachada en 2050 con lo cual va a ser un acercamiento progresivo una mejora de la eficiencia energética a lo largo del tiempo esa renovación profunda hay que llegar al 60% por etapas y es importante porque nos dice el plan ¿cuál es el ámbito del trabajo que debemos cubrir? Efectivamente Juan Iglesias el plan nos abre cuál es el campo de trabajo y nos lo dimensiona y esto nos dice qué es lo que tenemos que hacer en el marco de todas las cosas que nos ha ido hablando también Licinio análisis de ciclo de vida impactos etcétera por tanto cambiará un poco lo que estamos diciendo del proyecto y yo quisiera hacer un ejercicio es un juego no es real pero sí lo suficiente aproximado para que veáis cuál es el reto al que nos enfrentamos y al que debemos dar respuesta esto es la ERES es la estrategia actual que plantea una hoja de ruta de rehabilitación energética en España y habla bueno pues que tenemos que rehabilitar 7 millones de viviendas esto tenemos que ver ahora si con eso cumplimos o no lo que nos exige la EPBD o hay que aumentarlo 7 millones de viviendas que son viviendas principales hay 18 millones de viviendas principales en España es probable que nos tengamos que acercar a ese 50% a que sean 9 millones eso habrá que habrá que mirarlo y habrá que calibrarlo y fíjense no eran no eran 35.000 eran 25.000 digamos las que vamos haciendo y en principio según la ERES en 2031 deberíamos estar rehabilitando ya y manteniendo un ritmo de rehabilitación de 350.000 viviendas al año ¿sí? hemos hecho un jueguecito que es coger cuál es el parque de viviendas y cómo está el parque de viviendas en España si esas 350.000 lo tuvieramos que repartir proporcionalmente y por tanto sería un año medio de esos no tiene por qué ser así cada año una vez hagamos los 350.000 sino un año medio pues tendríamos que proporcionalmente rehabilitar 90.000 edificios unifamiliares por tanto 90.000 viviendas unas 100.000 viviendas que estarían en 15.000 edificios plurifamiliares de menos de 20 viviendas por edificio y aproximadamente tenemos que rehabilitar 3.600 edificios plurifamiliares de más de 20 viviendas lo que significaría 160.000 de estar bien hecho si sumáis 100.000 90.000 y 160.000 tiene que dar 350.000 ¿sí? ¿sí? ¿me seguís? bien ¿sabéis que hay un real decreto que regula los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del plan de recuperación transformación y residencial los famosos fondos Next Generation ¿sí? lo conocéis ¿verdad? incluso alguno a lo mejor ha hecho una rehabilitación con fondos Next Generation claro si os fijáis da una ayuda para hacer el proyecto de ejecución básico de ejecución de rehabilitación de edificios y da unas magnitudes que más o menos me corrigéis si no es así son unas 4.000 en caso de edificios unifamiliares para hacer el proyecto unos 9.000 esto es un promedio en función de cuántos hay de cada cosa porque da una cantidad fija por edificio y no tanto por vivienda y hasta 30.000 en casos de edificios plurifamiliares más o menos este sería el promedio de las ayudas que se podrían dar por cada uno de los edificios para el proyecto si se extendiese ese real decreto por eso que no creo pero si se extendiese en el futuro ya digo son unas simulaciones para tener órdenes de magnitud eso supondría que cada año tendríamos 360 millones de euros en honorarios para hacer proyectos de ejecución de rehabilitación energética en edificios unifamiliares unos 135 millones en edificios plurifamiliares de menos de 20 viviendas y unos 87 millones para edificios plurifamiliares de más de 20 viviendas ¿sí? eso no es subvención no quiere decir que ese sea realmente los honorarios del proyecto supongamos que son los honorarios del proyecto eso serían 582 millones de euros anuales ¿sí? ¿me vais siguiendo por donde voy? entré en internet y pregunté ya sabéis que ahora se pueden preguntar muchas cosas ¿cuánto gana un arquitecto de media energía? ¿por qué os reís? bueno, era muy bajo no, la verdad es que es muy bajo la verdad es que es muy bajo y ponía que bueno el promedio el segmento alto ganaban 30.000 euros al año ¿sí? ¿sí? vale bueno si si tuviésemos entonces arquitectos trabajando a 30.000 euros al año y nos pusiésemos en dedicación exclusiva a hacer proyectos de rehabilitación energética del parque existente para cubrir las 350.000 rehabilitaciones al año que hemos de hacerlas necesitaríamos 20.000 arquitectos ¿sabéis cuántos arquitectos colegiados hay en España? 47.000 necesitamos no va a ser así se van a hacer proyectos de esa manera de hecho lo que te está diciendo esas cifras es que un proyecto de rehabilitación no puede seguir siendo lo que es ahora no va a ser lo mismo rehabilitar 25.000 viviendas al año que 350.000 que hemos de llegar ahí eso va a implicar un cambio de todo evidentemente de mecanismo de financiación ya se está hablando evidentemente de valoración de los resultados ya se está hablando evidentemente de industrialización evidentemente van a haber muchos cambios van a cambiar mucho lo que son los proyectos y ahí el registro digital del edificio por ejemplo tiene mucho que decir van a haber muchísimos cambios pero también lo que quiere decir ahí es que hay una cantidad de trabajo imponente no solo eso que si queremos ser un driving force del cambio no tenemos ahora la capacidad de dar ese servicio y por tanto debemos formarnos sistematizar para hacer frente a lo que en realidad implica abordar la revolución de la rehabilitación masiva del parque edificado de ese país y por tanto tenemos que estar preparados esto es una cosa que trabajamos un poco la directiva de ahí sería ponerlo un poco en el calendario he tratado de ajustarlo lo que dice pero claro por ejemplo el pasaporte del edificio debería estar en un esquema de pasaporte en el 2026 el plan nacional ya lo he explicado ahí no en el 2025 se tiene que presentar el borrador en el 2025 empezaremos a saber cuál es nuestro campo de actuación ahí en el 2026 el plan tiene que haber estado instituido y con los alcances que se pone ahí tenemos que empezar a rehabilitar un montón de viviendas para bajar el 16% respecto a 2020 del consumo energético que es el primer el primer paso el potencial de calentamiento en definitiva nos tenemos que ir preparando para ser efectivos con esos plazos de ahí me preguntaba Andrea cuánta gente de los que están aquí sentados se dedicarían a la rehabilitación yo diría que todos nos tenemos que dedicar a eso pero sobre todo hemos de construir la forma de acero y hemos de ayudar a definir todos esos procesos los planes el pasaporte de renovación el registro digital del edificio para que eso sea posible no solo porque eso es un campo profesional de primera magnitud en el futuro como os decía Licinio hay que ponerse en el futuro sino porque además tenemos que hacer que eso sea posible porque eso lo necesita la sociedad necesitamos una habitabilidad descarbonizada y los responsables en primer lugar de esa habitabilidad de crear y mantener la habitabilidad socialmente necesaria somos nosotros por tanto como le hemos dicho también ahí no hay al ministerio tenemos muchísimo trabajo desde AUS vamos a ir haciendo para que ese trabajo no solo se haga sino que además llegue a tiempo y sea de la mejor calidad posible venga ahí queda muchísimas gracias Albert invito ahora los ponentes de la mesa redonda a tomar asiento Albert mismo Greta Treserra Vicinio Alfaro Cosima y Jade Serra antes de empezar el debate os invito si queréis compartir los contenidos en las redes ahí tenéis los abstracts de Descarbonizando Descarbonizando Arquitectura que podéis añadir y mencionando el Colegio de Arquitectos de Cataluña ya he presentado al principio Greta Treserra luego el Vicinio Alfaro y Albert Cuchí voy ahora a presentar a Jade y Cosima que son dos arquitectas referentes de una práctica profesional descarbonizada y ambientalmente solvente y que ya actúan desde hace años en la línea de lo que hemos escuchado con lo cual son un claro ejemplo de que esto no solo se puede hacer sino que ya se está haciendo Jade Serra es socia y confundadora de Slow Studio compagina su actividad profesional con el activismo climático como vocal de AUS ella también no necesita inscribirse ya la tenemos es vicepresidenta también del gremio de bioconstrucción de Cataluña y nos explicará cómo su estudio trabaja en la investigación y producción de una arquitectura de empato nulo y sobre todo poniendo por delante la salud tanto de las personas como del planeta Cosima Cornadó es doctora arquitecta y profesora creada en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona es especialista en rehabilitación y restauración y desarrolla su actividad profesional de investigación a nivel nacional e internacional en la diagnosis de la edificación existente nos aportará su experiencia en proyectos de mejora de dedicación residencial a nivel urbano y también el estudio de grandes parques identificados que han servido para el diseño e implementación de ayudas y de políticas de alimentación me gustaría empezar con con Jade desde tu experiencia profesional ya hace años que trabajas en proyectos descarbonizados esto quiere decir que ya existe una demanda es decir esto que nos han explicado no es el futuro es el presente ya se está haciendo ¿cómo impacta en tu caso tú ya estás en todo esto ¿cómo impacta en este caso la nueva EPDD? ¿y qué dirías a tus compañeros de profesión sobre las oportunidades que abre la nueva ley? ¿se oye? bueno sin duda sin duda al final el desarrollo socioeconómico que hemos experimentado en los últimos 100 años está basado en los combustibles fósiles y la construcción no es una excepción entonces tenemos que partir de la base que la mayoría de materiales que llevamos utilizando en los últimos 100 años con los que estamos acostumbrados a construir todos su producción está basada en combustibles fósiles y esto no es gratuito esto supone una hipoteca este CO2 que emitimos cuando construimos con estos materiales industrializados es una hipoteca tanto para el medio ambiente como para las generaciones futuras y yo creo que esto es lo que cambia con esta PVD empiezan a igualarse las reglas de juego entre esos materiales fósiles o mal denominados convencionales y los materiales bio y estas nuevas reglas de juego al final para nosotros quiere decir que ya no solo vamos a trabajar con presupuesto en euros vamos a trabajar también con un presupuesto de carbono igual que cuando te pasas de presupuesto en euros no puedes construir pues cuando te pasas de presupuesto de carbono también va a haber una limitación por normativa y esto creo que es el nuevo papel que tenemos como arquitectos y al final tenemos que partir de la base que el carbono no es solo materiales elegir un material fósil o un material bio hay mucho que tenemos que decir tenemos mucho trabajo como arquitectos pues que más del 50% del carbono en el edificio se puede reducir en la fase de anteproyecto diseño compacto cuando maximizas los metros cuadrados útiles cuando trabajas con estrategias de reducción de energía con sistemas pasivos cuando trabajas con biomateriales que no tienen un elevado impacto cuando trabajas con circuladidad cuando trabajas con materiales recuperados o planificas la recuperación de estos materiales y aquí es donde tenemos que reclamar nuestro papel o nuestro liderazgo desde la arquitectura como una herramienta de transformación Muchas gracias Cosima se ha hablado bueno Albert nos ha enseñado números desde tu experiencia ¿qué crees que hace falta para conseguirlo? ¿es una cuestión de simplificar sistemas constructivos de simplificar la normativa de hacer formación ¿qué más? Sí bueno a ver esto ¿esto no? Está encendido ¿qué? Está encendido ¿sí? Pues me voy a pasar me voy a pasar al gremio de los que usamos el micro de mano bueno la verdad es que es un gran reto o sea la cuestión de la rehabilitación pasar a ser una tarea primordial y completamente transversal en nuestro sector generando pues ingentes cantidades de trabajo en esto en esto sí que es importante quizás entiendo yo que un poco de simplificación en lo que en lo que comporta un proyecto de rehabilitación en la cantidad de burocracia en la cantidad de documentos generados para poderlo hacer ágil a dos niveles a nivel del despacho de arquitectura que se que se encarga y que tiene que lidiar pues con todo este todo este volumen de trabajo a la vez que también desde el punto de vista de la gestión pues intentar pues agilizarlo lo máximo posible para que sea una cosa pues más ligera sin perder rigor obviamente pero intentarlo sistematizar de alguna forma para que nos pueda ayudar a todos a llegar a estos objetivos hay un punto ahí que me gustaría intervenir que es claro en realidad la industrialización no la produce un proceso técnico de alguien que se inventa una manera de industrializar es el incremento de la demanda y por tanto va a ser el incremento de la demanda tan alto que hay incluso de materiales y de instrumentos lo que va a generar un proceso natural de industrialización lo que sí es preciso es mover hablamos de plan nacional vamos a hablar de una cosa esto el plan nacional naturalmente lo pondrá en marcha el ministerio las comunidades autónomas van a tener mucho que decir ahí porque tienen competencias en vivienda pero eso se va a mover a nivel urbano y por tanto va a ser a esa escala urbana donde se van a hacer finalmente resoluciones de cuestiones clave y no tenemos un planeamiento específicamente destinado a la rehabilitación por tanto de la misma manera que podríamos decir que no tenemos un código técnico pensado específicamente para la rehabilitación sí para la gran rehabilitación pero no digamos para ese tipo de operaciones necesitamos digamos hacer un cambio hacia ese nuevo sector y evidentemente a nosotros nos toca la formación y tal pero también pensar en cómo esos procesos hay que instaurar esos cambios normativos de planeamiento etcétera y Greta ¿cuál es el papel del colegio en este caso en este proceso sobre la rehabilitación de la que nos acaban de hablar? A ver ¿te escucho? No, tampoco Julia Iglesias todos Desde el colegio somos conscientes de cuáles son estos retos desde el inicio de nuestra nueva junta de gobierno nos apersonamos de este proyecto que es un proyecto que finalmente lo que hace es reconocer el reto de la descarbonización de la arquitectura y repito que se tiene que hacer desde la arquitectura estamos hablando de proyectos urbanos estamos hablando de que todo este proceso va a cambiar el aspecto de nuestros barrios de nuestras ciudades porque al ver nos daba unas cifras vamos a actuar sobre más del 50% de los edificios y aquí va la calidad arquitectónica de casi que nuestra identidad entonces el colegio pues está absolutamente involucrado principalmente a través del proyecto Descarbonizando la arquitectura que como os decía al inicio pues la intención es poder brindar nuevas herramientas como todo lo que estamos explicando hoy comunicar todos estos cambios y efectivamente lo que estamos haciendo es hablar del futuro para que tengamos un tiempo de preparación de información y luego clave hablar de formación también a través de la Escola SERT que es nuestro brazo armado para seguir preparando permanentemente a los arquitectos estamos lanzando cantidad de cursos posgrados workshops en diferentes formatos para dar estas píldoras de formación que son temas absolutamente nuevos que los arquitectos no tuvimos en la universidad pero que es conocimiento que ahora mismo necesitamos y que lo ponemos a manos de todos los que estén interesados Muchas gracias mi ingenio creo que el mío funciona afortunado o sea que somos aquí los privilegiados hablabas en tu intervención del papel crucial del arquitecto en todo este proceso que es evidente y ha quedado claro pero tú introducías también otros actores que deben participar en todo esto y que ya lo están haciendo debido también a las vías de financiación entonces ¿cómo crees que hay que sumar digamos todos los actores del sector a ir en la misma dirección para conseguir estos objetivos? Yo creo que hoy hemos hablado del qué del qué hay que hacer es decir análisis de ciclo de vida emisiones de carbono etcétera pero para mí el éxito de todo esto está en el cómo el cómo lo hagamos va a permitir a despachos pequeños dar servicio y a despachos grandes pues crear el equipo ¿no? entonces el entender el cómo es casi más importante porque España tiene un cómo de cómo está haciendo las cosas ¿no? de qué es el sistema de certificación energética con sus cosas buenas y cosas malas y creo que tenemos que pensar en esas cosas que tenemos que mejorar en el sistema para entender que cada uno de los actores va a sacar el máximo provecho a sus capacidades ¿no? y hay que pensar muchísimo el cómo pondré dos ejemplos para que se me entienda un poco mejor si entendemos que el cómo de hacer la rehabilitación energética es fijándonos en un sistema de certificación que da la espalda a la edificación existente desde el punto de vista de cuánto está consumiendo es decir el proceso es replica un cálculo teórico en lugar de reconocer el consumo real pues ahí tenemos un problema si el cómo no incorpora los coeficientes de puentes térmicos que son básicos en la eficiencia energética como algo tremendamente importante en el proceso de cálculo tenemos un problema porque nuestros clientes nos van a pedir sí nos van a decir has conseguido una A pero luego van a decir pero es que estoy pagando una factura energética alta entonces el cómo importa porque eso va a ser la base del éxito si resulta que las herramientas no ayudan a que la sociedad confíe en ellas pues ahí tenemos un problema yo creo que yo le dedicaría muchas horas a todo eso porque al final todo esto es teoría que hay que aplicarla a una sociedad que a veces no conocemos suficiente y eso es básico claro bueno Jade esta teoría la aplica y por ejemplo en vuestros edificios no se trata solo de descarbonizar sino mirar también muchos otros indicadores que son por ejemplo la salud de las personas y otros impactos que también el edificio nos ha presentado a través de la herramienta de levels ¿crees que la EBVD en este sentido introduce herramientas para poder valorar no solo el carbono sino también otros elementos? Sí de hecho esto lo comentábamos el otro día con Albert que habíamos leído la directiva yo la he leído al menos como decía Pau artículo para el ciclo que había con la cabeza como un bombo entonces hacíamos el ejercicio con Albert de decir oye vamos a ver cuántas veces sale el término vulnerabilidad o cuántas veces sale y sí que es verdad que el término de calidad ambiental de salud de los espacios interiores pues sale muchísimas veces para mí fue una grata sorpresa decir madre mía por fin estamos teniendo en cuenta ya que la salud de los espacios y que la salud de las personas que lo habitan es uno de los factores principales de proyecto y bueno en este sentido al final es más de lo mismo la salud pasa pues por la utilización de biomateriales por la que reduzcan el impacto medioambiental por el diseño bioclimático estrategias pasivas que reduzcan el consumo energético que se adapten al entorno en el que construyes y también por la la conciencia del uso de los materiales que utilizas en un planeta de recursos limitados entonces el poder empezar a trabajar con indicadores regulatorios que te midan la calidad de la línea interior el confort de los ocupantes el bienestar de los ocupantes algunos conceptos que seguramente ya nos suenan a muchos de nosotros incluso la circularidad desde los últimos años pero también otros indicadores que pueden parecer a ciencia ficción pero que son apasionantes como pues la adaptación de un edificio al cambio climático o incluso la capacidad de un edificio de absorber emisiones de CO2 y esto bueno son herramientas o indicadores que son excelentes que aparezcan por primera vez en esta EPBD claro nos decía Pau que la idea es atacar primero las viviendas menos eficientes pero también la directiva pues se intuye una atención a la pobreza energética porque hay energía que no se consume sencillamente porque la gente no la puede pagar por lo tanto no la consume ¿crees Cosima que hay elementos para luchar contra esta vulnerabilidad que nos aporta la EPBD? Pues realmente es una cuestión bastante compleja yo me quería también sumar a las palabras de Greta porque al leer la normativa te das cuenta de que es un texto esperanzador y que nos marca por un lado está identificando muy bien cuáles son las cuestiones sobre las que hay que incidir son cuestiones de futuro podríamos decir en algunos casos visionaria pero es que no quizás somos nosotros los que nos estamos quedando anticuados porque los tiempos pasan muy rápidos y esta cuestión una de las cosas que encontré particularmente interesante es que ataca mucho la cuestión de la vulnerabilidad residencial de la pobreza energética y describe muy bien cuáles son las trabas por lo que la rehabilitación en hogares vulnerables no se está llegando a cabo que generalmente son cuestiones trabas que vienen ligadas no únicamente por la falta de financiamiento porque esto ya financiación pues ya digamos que ya hay programas que ya hay ayudas pero muchas veces estos programas de rehabilitación no llegan allá donde son necesarios y hay toda una cuestión de que quizás las personas que viven en una situación de pobreza energética que son los más castigados digamos por la sociedad otros problemas tienen como para meterse en cuestiones de burocracia en solicitar ayudas en constituirse quizás como comunidad de propietarios cuando otros problemas tienen realmente entonces en este caso sí que hay algunas políticas públicas que ya existen y han existido que atacan esta cuestión pero sí que es muy interesante la función de las one stop shop que son las pentanillas únicas como agentes catalizadores de todo esto un lugar donde la población pueda ir a pedir asesoramiento ayuda y que se vehicule de la mejor de las maneras y yo creo que ahí los arquitectos también podemos tener nuestro papel no únicamente como arquitectos rehabilitadores sino como arquitectos que puedan ayudar en el diseño de las políticas de rehabilitación con colaboraciones con el sector público también vincularnos y vehiculándonos en las en las one stop shops os quiero decir que aquí hay trabajo para todos y a muchos niveles Sí, sí Albert nos decía que el privado no estará obligado a hacer las rehabilitaciones como en algún momento parecía pero en cambio la ley no introduce para el privado esta obligatoriedad entonces ¿crees que hay que actuar más bien a nivel de país comunidad autónoma ciudad barrio para generar este sistema de rehabilitación eficiente nunca mejor dicho y no dejarlo a la iniciativa digamos privada? Bueno y no nos lo ha dejado muy claro en el caso de los edificios no residenciales tendrán que ir cumpliendo un programa y por tanto ir haciendo las actuaciones que les corresponda como propietarios es su responsabilidad y eso podríamos decirlo así no se han atrevido los estados a hacer lo mismo en las viviendas particulares seguramente por varios problemas y varias fronteras pero al final es esa confusión que se produce nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer en mi casa no es mi casa y tal pero bueno al final cuando vendes o alquiles una vivienda estás cogiendo eso y ya no es tu casa sino es un producto que sacas al mercado y que debería tener unas unas funciones ¿no? Bueno a ver cómo lo abordamos porque en realidad se tiene que trabajar a otras escalas a ver cómo se fomenta para que realmente se hagan esas participaciones hay que pensar podríamos hacer los mismos números esas 350.000 viviendas anuales y multiplicar por el coste medio de la rehabilitación y veremos si tenemos dinero para financiarlo esto al nivel que se ha financiado por ejemplo con los fondos Next Generation que sí hay una parte de la población que necesita ese soporte pero el resto una vez puesto en marcha el mercado debería financiarse por otros factores sino cómo cómo se ponen esos detenadores los MEPS los famosos MEPS que sirven para la edificación no residencial en la residencial era el disparadero o sea era el decir oye tienes que hacer claro no es lo mismo decirte eres una G dentro de tres años tienes que ser como mínimo una F y tal y por tanto ponte a hacer la rehabilitación que bueno ve pasando digamos el 2050 tienes que estar ahí ¿no? eso tiene mucho que ver con la información tiene mucho que ver con la financiación tiene mucho que ver con el plan nacional de renovación del parque edificado ¿no? de cómo se plantee de cómo se plantee como objetivos sobre todo qué zonas del parque actúe y por tanto hay mucha tela mucha tela que cortar que la tiene que cortar en este sentido el gobierno que es la administración central que es el responsable pero que todos tenemos que ayudar poniendo tijeras botones y lo que haga falta para que para que eso sea sea viable o sea hay un trabajón enorme yo creo que con tu permiso le quería hacer una pregunta a Jade por favor si necesitas trabajo encantar no a Jade porque claro vosotros habéis construido con tierra claro la pregunta es ¿se proyecta igual cuando construyes con esos materiales descarbonizados que con esos materiales convencionales o sea hasta qué punto la manera de siempre me acuerdo de Le Corbusier y sus cinco puntos no que decía hay que construir la sociedad industrial con los resolver los problemas de la arquitectura industrial con los materiales que la industria nos produce y por tanto a partir de ahí se acaba cinco puntos de cómo eso cambiaba la arquitectura ¿cambia la arquitectura usando otros materiales y luego los materiales convencionales cuando se descarbonicen van a ser lo mismo? ¿habéis trabajado con alguno? ¿habéis estado con alguna iniciativa de ese tipo? Sí funciona bueno yo creo que hoy en día trabajar con este tipo de materiales es por un lado parte de esa planificación previa ¿no? porque generalmente como esto sí que incluyen los costes medioambientales pues supone un ejercicio de optimización de compacidad de eliminar todo lo innecesario ¿no? para poder partir de la base de que construyes con biomateriales ¿no? pero después la puesta en obra realmente hoy en día hay muchas opciones ¿no? tanto a nivel de madera industrializada de bloque nosotros hemos trabajado con bloque prefabricado de tierra ¿no? tienes que tener en cuenta algunos detalles del manual técnico porque hay menos información menos competencia pero a nivel de ejecución es perfectamente posible y similar a la construcción convencional ¿no? y después todo lo que te aportan ¿no? porque estos materiales no solo es una cuestión de carbono es una cuestión de salud de construir con tierra es maravilloso ¿no? es un material que lleva la historia de la humanidad miles de años ¿no? y es un material que te acumula temperatura te absorbe olores te absorbe humedad te laceda al ambiente cuando cuando el ambiente se reseca ¿no? y se te amortigua acústicamente es un material que es tiene tantos beneficios ¿no? un corcho por ejemplo un aislamiento de corcho que te hace un sate directamente ¿no? y son materiales que puede ser que el precio sea un poco más comparativamente con un aislamiento plástico pero claro te reduces muchísimas capas ¿no? lo puedes dejar visto es ignífugo tiene garantía de por vida y dice no me lo puedo creer si algún día le pasa algo resistente a la interperie a la humedad a los insectos y si algún día le pasa algo te lo renuevan de por vida ¿no? y además tienes la ventaja de que cuando acaba su proceso de vida útil haces un agujero en el suelo y unos cuantos años se biodegrada ¿no? puedes hacer lo mismo con un aislamiento plástico puedes esperar unos cuantos miles de años y ahí seguirán ¿no? y además tiene una vida útil una garantía de dos años una vida útil relativamente corta entonces yo creo que poner en valor todas estas todas estas ventajas ¿no? que tienen estos materiales y empezar a conseguir que jueguen con las mismas reglas ¿no? y luchar por ello es que es un deber que tenemos ¿no? una responsabilidad Albert no tienes que convencerle porque ya lo hizo hace unos cuantos años ¿no? hablando de materiales Licinio ¿cómo entra todo esto en las en el análisis del ciclo de vida en las DAPS? porque por ejemplo claro el gran problema a veces de estos materiales es la posibilidad de que estén en base de datos ¿verdad? que vosotros sois gran expertos y que y que y que puedan digamos competir en igualdad de condiciones como justamente decía Jaden no solo por por el cálculo de la huella ¿no? sino también por los papeles ¿no? digamos yo lo primero que me gustaría decir es que estamos en un momento en el que podríamos asimilarlo al momento en el que se iniciaban los cálculos estructurales con herramientas etcétera es decir estamos ahí hay muchísimas incógnitas por resolver muchísimas pero es un momento interesante es un momento de alguna manera también preocupante porque no tenemos que confundir el hecho de trabajar con herramientas digitales con no conocer las decisiones que toman esas herramientas digitales por desgracia el trabajo con las herramientas digitales que te facilitan la vida de forma tremenda necesita igualmente de un conocimiento técnico alto estamos yendo hacia una dirección en la que parece que nos dan las cosas hechas esas herramientas y las aceptamos como tal sin reflexionar sobre ellas esto lo explico porque todo lo que estaba explicando Jade del conocimiento de los materiales de las secciones constructivas debe ser algo que tenemos en algunos aspectos que recuperar se están haciendo rehabilitaciones energéticas donde la acción de la rehabilitación energética está provocando condensaciones interiores y los técnicos no saben hacer el cálculo de condensaciones interiores es decir nosotros tenemos que trabajar con herramientas digitales que nos ayuden a tomar esas decisiones pero teniendo un compromiso importante con esas decisiones entonces las bases de datos te van a ayudar a crear ese modelo pero nunca pueden ser el dueño de ese modelo el dueño del modelo eso ahí también hay un condicionante legal que da para otra jornada en realidad ni siquiera eres tú es el promotor pero lo es ¿cuántos softwares no te dejan compartir ese modelo por el año de la versión del software? eso hay que desterrarlo porque yo tengo que poder darle ese modelo a quien quiera las bases de datos de declaraciones ambientales de producto incorporadas en los modelos nos van a ayudar a tomar esas decisiones pero tampoco nunca analizando a nivel de material en ese ejemplo que os decía del Ayuntamiento de Barcelona fueron cuatro propuestas cuatro licitaciones en las que habían ciertos análisis de materiales pero luego se determinaba que cuando se llevaban al edificio esos edificios tienen que cumplir con código técnico acústico etcétera tenías que empezar a poner nuevas capas de otros materiales que no eran los originarios y es la suma de todo eso que te está dando el comportamiento total del proyecto lo que tú tienes que evaluar si te quedas solo en la parte inicial de los materiales resulta que después te vas a encontrar que eso no cumple la normativa y entonces el análisis de sostenibilidad desde mi punto de vista obviamente tienes que tener conocimiento de materiales pero debe hacerse desde el punto de vista del proyecto Albert y Greta algún comentario sobre este tema o igual hay gente del público que tiene alguna pregunta si queréis pasar si no gracias yo tengo una pregunta pero es para Pau Pau vale también se vale vale me gustaría que nos explicaras nos has hablado de la acción de Europa a nivel a nivel de cómo nos afecta interiormente a Europa pero vivimos en un mundo globalizado y yo mientras hablabas me he recuperado una noticia que salió hace poco en La Vanguardia que dice grandes reservas como las descubiertas en Namibia y Guayana alejan el pico y complican la reducción de emisiones y tal y habla de lo que quiero decir es que si vivimos en un mundo globalizado yo cada vez tengo más la sensación de que más allá de todo lo que hablamos aquí cuando miro el panorama global Europa tiene muy poco peso y cuando Ainhoa hablaba del acuerdo de París has hablado que lo firmaron 70 países no el acuerdo de París lo firmaron 195 el último el acuerdo de París lo firmaron 195 porque me he mirado los países que hay en Europa el último es un acuerdo muy novedoso que trata temas de resiliencia a mi básicamente me gustaría saber que hace Europa de cara al exterior entendiendo el mundo globalizado o por ejemplo cuando hablas de la fotovoltaica la fotovoltaica el silice hay que fundirlo se fundan altas temperaturas y no sé si se hace con renovables y no sé si cuando se suministra una fotovoltaica a Europa tiene un DAP que pueda ser creíble entonces me gustaría poner todo esto que estamos haciendo en el contexto global gracias vale a ver perdón a nivel de de Europa Europa es es pequeña y no es tan pequeña somos 350 millones de habitantes o sea es una parte importante ahora sí está claro que si el resto del mundo no hace su trabajo lo que hagamos nosotros no sirve para nada esto está esto está clarísimo hay bastantes países que están interesados en cómo estamos haciendo las cosas aquí por ejemplo Argentina están muy interesadas con los certificados de eficiencia energética Australia ha desenvolupado su propio sistema de certificación en los Estados Unidos también hay mucho interés ahora mismo por parte de los arquitectos sobre cómo estamos haciendo la legislación aquí entonces hay bastante interés sobre cómo como Europa porque suena mal decirlo pero a nivel de de legislación somos punteros porque somos prácticamente los únicos que lo hacemos también pero bueno se está se está desarrollando uno de los principales problemas que tenemos es la diferencia de de cómo se concibe el edificio en Europa el problema principal es la rehabilitación en el resto del mundo es la nueva construcción en otras partes del mundo los edificios se construyen con un ciclo de vida de 25 30 años luego se derrumban y se vuelven a construir entonces la parte de embedded energy perdón carbón embebido es muy muy importante entonces lo que estamos haciendo ahora mismo en Europa es muy importante a la hora de desarrollar los nuevos modelos de edificio por ejemplo las nuevas tecnologías y a nivel de lo que comentaba es de qué es lo que pasa con el silicio bueno una de las partes por la que queremos desarrollar estas metodologías de cálculo del carbón carbono embebido es precisamente la certificación de productos cómo cómo valoramos de dónde vienen los productos qué tipo de carbón embebido vienen en estos productos y cómo aseguramos que realmente hay un perdón me sale en inglés level playing field es decir un un campo de fuego equilibrado equilibrado gracias para que todos juguemos con las mismas condiciones no sé si he contestado la pregunta pero bueno lo he intentado si me dejas añadir una cosita para ayudarte a echarte todo el proceso de declaraciones ambientales de producto todas las normas los programas que intervienen en estos procesos está bajo revisión la nueva reglamento de productos que ya estamos empezando a leer determina que se están tomando una serie de decisiones que van dirigidas a resolver las cantidades de dudas que se están presentando en cómo se están elaborando hoy en día esas declaraciones ambientales de producto hay muchísimos huecos cuando tú profundizas realmente en cómo se hace ese proceso que no están bien resueltos entonces Europa también en el nuevo reglamento de productos está determinando cómo se va a hacer y se va a hacer diferente entonces eso ayudará a que la información que venga de China pues esté un poquito más controlada en cualquier caso el proceso de metodología de análisis de ciclo de vida regula el transporte de materiales fuera de la localización de un proyecto y ahí tú puedes saber y por tanto valorar que un proyecto hecho con materiales de China o de otro país pues obviamente tiene más impacto Cristina hola tenemos el poder del consumidor la gente nos quieren vender cosas los del resto del mundo nosotros podemos ser muy exigentes en lo que compramos somos unos consumidores feroces por el resto del mundo entonces yo creo que es este poder que podemos ejercer sobre Asia África y Latinoamérica y ahí bueno veo posibilidad si no hay más preguntas pasa ay sí una pregunta por aquí bueno felicitarla por la jornada por la oportunidad de que salga una normativa y que rápidamente estemos ya aquí todos con ganas de aprender y yo sí que apelaría un poco a todas las administraciones que estéis aquí es la visión global hemos hablado mucho evidentemente de la PBD en Cataluña tenemos un nuevo código de accesibilidad muy pionero y muy ambicioso aunque el documento realmente jurídicamente es de una complejidad muy muy grande pero nos está regulando la rehabilitación o sea nos está las normativas empiezan a entender de que todo va hacia mejorar nuestro parque edificado y no tanto obra nueva y yo lo que pediría es un poco la visión integral o sea el pasaporte del edificio pasa también por ver cómo damos respuesta a la pirámide poblacional al envejecimiento de la población cómo incorporamos estas fases de actuación y que está la accesibilidad está la acústica que también ha salido está la salud y yo creo que tenemos que igual que leer de forma global todo lo que es la EPBD también mirar todo lo que es los retos que hay en los edificios porque muchas veces sentimos que se hacen normativas y los que reguláis a veces miráis solo una y no se ve la relación la compatibilidad y muchas veces la incertidumbre jurídica o sea en catalán la incertidumbre jurídica que genera la contradicción que a veces hay entre normativas entonces os pediríamos que a la hora de regular tengáis en cuenta los colegios profesionales porque realmente esta visión holística la tenemos y que podamos realmente hacer unas normativas que nos den una seguridad jurídica y un avanzar todos bien y no siempre estar con esta sensación de que algo no estoy cumpliendo aunque quiera hacerlo bien y esto es una preocupación grande que tenemos los arquitectos y como colegio que cuidamos para la seguridad también jurídica de todos los compañeros entonces felicitaros por el trabajo yo creo que estamos siendo pioneros y felicitar a AUS y a todo el equipo por realmente estar trabajando ya y anticiparnos a estos retos tan importantes y sobre todo como decía Cosima simplificar la burocracia o sea a la gente se lo tenemos que hacer muy fácil y ese es un reto bueno no sé a nivel administrativo que necesitamos trabajar de la mano muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias a los ponentes un aplauso por favor pasamos ahora la palabra despedimos nuestros ponentes y pasamos la palabra ahora a Sonia Hernández Montaño miembro de AUS con lo cual aquí tampoco hace falta la cuña Sonia es arquitecta por la ETSAB con un máster en bioconstrucción por el IEB UDL es fundadora del estudio arquitecturasana.com especializado en bioconstrucción y arquitectura saludable es docente en universidades y centros privados pública en prensa especializada y es asesora de entidades públicas y privadas en criterios de salud en la arquitectura es secretaria de AUS y nos va a hablar de las publicaciones que se han hecho y se hacen desde la agrupación gracias Sonia gracias bueno muchas gracias nos ha tocado vivir un momento vital que desde luego no es nada aburrido o sea tenemos unos grandes retos y yo creo que tenemos la capacidad de hacer brillar nuestra profesión o sea que no nos abrume todo esto sino que al contrario creo que es el momento de poder reforzar lo que la arquitectura puede ofrecer a la sociedad entonces bueno evidentemente yo creo que en general las arquitectas y los arquitectos somos personas comprometidas tenemos una capacidad de entender qué es lo que está pasando a nuestro entorno y si no pues para muestra toda la capacidad de involucración que tenemos cuando tenemos retos y por eso precisamente desde AUS contamos con grupos de trabajo que realmente están muy activos con personas con sobre todo arquitectos y arquitectos muy comprometidos con entender qué es todo lo que está pasando y aterrizarlo y entender cómo lo podemos llevar a la práctica entonces bueno pues desde todos estos grupos de trabajo este último año sobre todo hemos estado trabajando en distintas publicaciones que son estos libros digitales que veis aquí detrás que después Greta que os da una visión más general de todo el proyecto de descarbonización os dirá dónde los podéis encontrar pero lo que hemos hecho es si bien es cierto que no debemos perder esa visión transversal que antes comentaba Sandra hemos intentado trabajarlo como por sectores pero insisto que no debemos perder esa visión transversal entonces tendréis este primer documento que pretende contextualizar qué es todo este proceso de descarbonización después las hojas de ruta del sector de la construcción es un documento en el que bueno tenemos esa EPBD pero es que resulta que en Europa ya hay algunos países como son Dinamarca Bélgica y Francia que ya se han avanzado incluso son más exigentes en algunos aspectos de lo que nos plantea la EPBD entonces desde este grupo de trabajo se ha hecho un análisis de cómo se está trabajando esa transposición ya en estos países como para tener un avance de lo que puede ir pasando y también porque no de inspirarnos después por otro lado están las hojas de ruta de los sectores sobre todo se ha trabajado en sectores industriales relacionados con el cemento y el hormigón el acero el aluminio y la cerámica entonces ahí también veréis pues cuáles son esas hojas de ruta de estos sectores tan grandes dentro del sector de la construcción y de cómo pueden ir avanzando y evolucionando para dar respuesta a estos retos que nos plantea la descarbonización también tenemos otro documento que pretende ilustrar ejemplos como veíamos ahora realmente todo esto lo que nos enfrentamos no sé cómo decirlo no es nuevo o sea evidentemente va a suponer nuevos retos pero ya tenemos las respuestas a día de hoy ya existen materiales que están naturalmente descarbonizados ya existen ejemplos de obras que dan respuesta a estos requerimientos entonces estamos intentando recopilar también algunos de esos ejemplos que puedan servir de inspiración y de referencia como para darnos cuenta de que no hace falta ahora volver a inventar muchas bueno insisto que a lo mejor se tendrán que inventar pero que ya podemos aterrizarlas y por último y un tema que ha ido saliendo hoy es el de la salud que si bien es cierto y por suerte esa EPBD si la leemos en detalle también nos habla de hecho no habla tanto de descarbonización al final la descarbonización es el gran indicador pero realmente habla de muchos otros impactos y de cómo todos ellos se tienen que transponer pero es cierto que en nuestro sector en el sector de la arquitectura la sostenibilidad medioambiental y sobre todo el carbono y las emisiones o sea las emisiones de CO2 y el consumo energético son los indicadores con los que hemos trabajado de manera más habitual en los últimos años y nos resultan más familiares es por eso que ahora empezamos a introducir pues estos otros aspectos como puede ser el de la salud pero que bueno desde aquí también apoyamos esa visión transversal de ver que realmente de no coger solamente un indicador que sea el de la calidad del aire interior o por ejemplo con la iluminación la monitorización pero que pasa con la calidad no solamente la cantidad de luz sino su calidad pues hay muchos aspectos que no hemos recogido en este primer documento porque la idea es que todos ellos sean vivos y podamos seguir avanzando en ir abriendo y trabajar en cada uno de ellos o en algún otro que se os pueda ocurrir que también pueda ser necesario quiero decir que la agrupación y los grupos de trabajo están abiertos también a todas vuestras propuestas pero bueno para acabar con el de salud pues lo que hemos pretendido también es entender que a nivel europeo no solamente se está impulsando este cambio de la EPBD sino que hay otras directivas como la de ecodiseño o bueno otras muchas que también tienen un impacto quizá en otros sectores pero también sobre el sector de la construcción y que es muy importante esa mirada transversal así que bueno pues si queréis de nuevo estar al día y participar activamente en todo esto porque al final es la manera de aprender pues tenéis los grupos de trabajo abiertos para continuar y darle vida a todo este análisis desde todos estos sectores o desde los que podáis aportar gracias Muchísimas gracias Sonia pues para cerrar y resumir la jornada la anfitriona Greta Tercerra como vocal del COAC y vicepresidenta de AUS nos va a explicar los próximos pasos de Descarbonizando la Arquitectura y nos va a contestar una pregunta ¿es la última oportunidad que tenemos para hacer lo que hay que hacer? Gracias Gracias Andrea Qué baile de micrófonos hoy Bueno muchísimas gracias a todos los ponentes creo que la palabra de largo más repetida a lo largo de la jornada ha sido oportunidad supongo que estamos de acuerdo yo estoy muy de acuerdo creo que no sé si va a ser la última quisiera quisiera verlo en clave positiva que es la última oportunidad más que si no lo hacemos vamos a morir abrazados por el calor que también va un poco por ahí pero tengo la esperanza de que se va a leer como una oportunidad que va a conseguir movilizarnos acelerar este proceso de descarbonización haciéndolo desde la arquitectura haciendo brillar la profesión como decía Sonia que me ha gustado mucho este concepto y como siempre remarcamos que esta es una oportunidad especialmente para los arquitectos jóvenes esto veis que son un montón de cambios que es que realmente cambian nuestra manera de hacer arquitectura o sea hablamos que a partir del 2028 que es pasado mañana ya tendremos que estar declarando el potencial de calentamiento global y es algo que actualmente salvando puntuales excepciones no está sobre la mesa de nuestros estudios por tanto hablamos también de casi el 50% de los arquitectos que se van a dedicar a la rehabilitación y una rehabilitación completamente diferente de la que entendemos a día de hoy que cuando hablamos de rehabilitación casi que pensamos en cocinas y baños no es una rehabilitación integral incluyendo criterios no solo de energía sino de salud de accesibilidad que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas de seguridad etcétera bueno para resumir será una nueva práctica profesional queremos que descarbonizando la arquitectura sea el lugar de referencia y donde podáis estar adecuadamente informados bien ahora sí ha funcionado la pantalla no aparece una plantita como antes ponemos a vuestra disposición a partir de esta semana esta página dentro de la web del Colegio de Arquitectos de Cataluña actualmente está en catalán en español la estamos traduciendo también al inglés porque sabemos que es un reto que estamos abordando los 27 estados miembros y aquí a ver podréis encontrar referentes la información relativa que os acompañe a hacer este este cambio de paradigma en vuestro ejercicio profesional podréis encontrar los vídeos de todas las jornadas que estamos celebrando desde hace ya casi tres años muy pronto tendréis la del día de hoy a las publicaciones que acaba de presentar Sonia tenemos obviamente fotografías de estos eventos y estos encuentros tan bonitos que vamos teniendo periódicamente y hemos creado también un espacio que será un repositorio de documentación asociada podéis encontrar el texto de la directiva en varios idiomas pero además también información relativa a todos estos conceptos que Licinio también comentaba los levels la taxonomía el pasaporte el registro digital la European Bauhaus etcétera en la sala de prensa podréis ver todos los impactos que vamos teniendo en prensa estamos haciendo un esfuerzo importante para llegar a los medios y que estos lleguen no solo los arquitectos sino también a la sociedad porque al final la transición energética tenemos que hacerla entre todos y todas y los edificios nos pertenecen a toda la sociedad tenemos un apartado también de formación como os hablaba antes pues principalmente a través de la de la Escola SER obviamente la agrupación AUS los que no estéis agrupados por favor clicad este botón y en el último vais a estar siempre informados de cuáles son los próximos eventos ya os adelanto las próximas jornadas las vamos a tener en Girona porque también nos parece muy importante poder llegar a todas las partes del territorio bueno ahora ya sí sin más agradecer al Consejo Superior de Arquitectos de España y al Consejo Europeo de Arquitectos de España que son partners desde el inicio de este proyecto a todos los ponentes que nos habéis acompañado hoy Pau, Ainhoa Cosima, Alicinio Jade y Sonia y Albert por supuesto y agradecer inmensamente al personal del Colegio de Arquitectos que ha hecho posible la jornada de hoy sé que estáis medio infartados porque han habido todos los fallos técnicos que podíamos llegar a imaginar pero aún así creo que ha sido un éxito y os esperamos a todos y todas muy pronto por aquí muchas gracias aplausos aplausos que no